Hola amigos de YouTube, saludos. Los saluda el gran magnate del universo, el maestro Alfa Paralogía. Y este es un mensaje para todos nuestros seguidores, para todos nuestros suscriptores, para todos nuestros fans, como ustedes se consideren lo que sean de este canal, pero la verdad es que para mí es un gran, gran orgullo que ustedes sean parte de este canal. La verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes por los 186 mil suscriptores que ya tenemos en este canal. Y pues para informarles, por si no estaban informados o si no sabían, que nosotros ya desde el 2018 venimos planeando un gran evento llamado la coronación del maestro Alfa Paralogía, un evento irrepetible e histórico en la historia del universo. Originalmente este evento se iba a dar en el año 2018, pero no se pudo realizar por algunas cuestiones, por algunos problemas que había explicado en otro video, pero que no pude subir a esta plataforma de YouTube porque pues tocaba temas un poco polémicos o controvertidos que no se pueden hablar directamente en esta plataforma, pero si ustedes gustan ver ese video, lo pueden ver en mi página de Paralogía Films, le dan un poco hacia abajo, se deslizan un poco hacia abajo y ahí van a poder encontrar el video, este video se llama explicación del evento de la coronación del magnate del universo y bueno amigos de YouTube. Como les decía, no pudimos realizar el evento, pero planeamos hacerlo ya después de casi tres años de retraso, si no me equivoco, así que estamos ya trabajando en el evento, este evento verdaderamente va a ser espectacular, va a ser épico, va a ser irrepetible en la historia del universo, es algo que nunca antes jamás se ha visto, ya estamos trabajando en ello y para traérselos a ustedes este evento lo más pronto posible, va a ser algo espectacular que todos y cada uno de ustedes van a poder ver totalmente gratis transmitido por YouTube, en ese evento van a asistir todas las razas del universo, todas las razas humanas de este planeta Tierra, va a venir gente de todo el mundo, de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Alemania, de Alemania, de Inglaterra, de todo el mundo van a venir para ser parte de la celebración del gran Mesías del universo, el magnate del universo, porque ese día va a ser coronada la majestad de majestades que aquí lo tienen presente, y pues nosotros también queremos que ustedes no se pierdan este evento y que sean parte, parte de este gran evento al que tienen que asistir, les prometo que no se van a arrepentir, va a ser súper entretenido, va a ser súper divertido, va a ser súper reflexivo también, nos va a dejar un gran mensaje de amor, de paz, de equidad, de justicia, y al mismo tiempo nos va a enseñar grandes valores universales. Este es el gran evento que estamos preparando, no les digo que el evento va a ser en este 2022, porque yo si se los aseguro eso sería decirles una mentira, lamentablemente el evento no va a suceder en 2022, ni siquiera les puedo asegurar que suceda para 2023, pero tal vez ya acercándonos quizás a principios del 2024 se pueda hacer, claro, por nosotros quisiéramos que este evento se lograra hacer en 2023, pero pues no es posible por el momento, sin embargo, si todos ustedes quieren adelantar este proceso, pues simplemente pueden apoyándonos siendo miembros de nuestro canal, recuerden que ya pueden ser miembros de nuestro canal y unirse por precios verdaderamente que son bajos, al final de este video les voy a dejar la información de los paquetes a los cuales ustedes pueden unirse, que está el paquete Brujo Yamal y está el paquete Azrael Premium, esos son nuestros paquetes de la membresía de este canal y a cambio de unirse ustedes van a obtener emoticons personalizados, emojis personalizados, una insignia personalizada, yo voy a estar respondiendo sus comentarios con prioridad, es decir, va a ser pues una prioridad, algo muy importante para mí tener que responderlos, van a estar obteniendo videos exclusivos para todos y cada uno de ustedes que se unan a este canal y se conviertan en miembros, van a estar obteniendo streamings exclusivos, videos en vivo de transmisiones exclusivas, chat en vivo exclusivo y muchos más beneficios, conversaciones en redes sociales conmigo, muchas más cosas van a estar obteniendo, toda esta información se las voy a dejar al finalizar el video, si entonces si ustedes quieren adelantar este proceso porque también tenemos otro gran evento que es el estreno de la película de paralogía, el estreno de la película de este canal que va a relatar una gran gran historia, de hecho nosotros nuestro plan es hacer muchísimas películas, hacer muchísimas películas con diversos temas, con diferentes temáticas que sean espectaculares e increíbles, pero para eso necesitamos el apoyo de todos y cada uno de ustedes, esperemos que nuestra primera película sea estrenada en los próximos años, ya para 2024, y pues que se logre sin dudas algunas hacerse el evento de la coronación del magnate del universo, que ya lo queremos hacer para 2024, pero si usted quiere acelerar tanto el proceso del evento de la coronación del magnate del universo, tanto nuestra película de YouTube, en donde va a salir Yamal, donde yo voy a salir yo, y donde van a salir un sinfín de personajes extraordinarios, pues simplemente apóyenos de esta manera como se lo estamos pidiendo, uniéndose al canal, convirtiéndose en miembros del canal, y bueno, les prometo que no se van a arrepentir de esto, que su inversión que van a hacer en dinero para este canal, realmente va a valer la pena, y ustedes mismos van a decir, esto realmente valió la pena, porque es espectacular, es extraordinario, es entretenido, es divertido, nos deja un gran mensaje, y aprendemos mucho más de la vida, que esto es el objetivo de este canal, así como también divertirse, pero divirtiéndose, entreteniéndose, y aprendiendo mucho más, esos no son nuestros objetivos, y revelando los misterios, y los secretos del universo, y de este planeta, bueno amigos de youtube, este canal tiene muchísimas labores que hacer, hace videos para todo tipo de públicos, hace videos de conspiración, hace videos para que la gente se divierta, pero para que ellos conozcan una verdad, este video es el canal de las revelaciones del cosmos, en donde se les revelan, los misterios del universo a las personas, así que por favor apoyen nuestro contenido, les prometo que les va a encantar, porque este canal a lo largo de su historia, se ha dedicado a resolver misterios, y como extra a entretener a las personas, es un canal de revelación de misterios, de conspiración, y de entretenimiento también, pero basado todo en hechos reales, en cosas reales, en conspiraciones reales, nada es mentira, nada es inventado, todo es totalmente real y perídico, y eso es lo más importante, y extraordinario de todo esto, que nosotros convertimos la conspiración, el misterio, en entretenimiento, nosotros convertimos, lo increíble, lo anormal, en entretenimiento, la conspiración, en entretenimiento, el misterio, en entretenimiento, y eso es lo que hace, tan extraordinario, e increíble, este canal, que fue hecho con mucho amor, para todos y cada uno de ustedes, ya ha dicho el mensaje, muchas gracias amigos de YouTube, y les mando un fuerte abrazo, desde acá, la verdad es que, no tengo la manera, de agradecerles, pero gracias amigos, y gracias por ser parte, de la historia, amigos de YouTube, como están, recuerden que ya pueden unirse al canal, ser miembros, y obtener beneficios, y ventajas exclusivas, lo único que tienen que hacer, es darle click al botón, que dice unirse, y a continuación, tenemos el primer nivel, llamado Brujo Yamal, por este nivel, que solo es de 29 pesos, podrás obtener insignias de lealtad, junto a tu nombre, en los comentarios, y el chat en vivo, además incluye emojis personalizados, y chat en vivo exclusivo, para miembros, además de que estaré respondiendo, todos tus comentarios, inmediatamente, y será una prioridad, responderlos, en el nivel número 2, llamado Azrael Premium, por solo 149 pesos, podrás obtener acceso anticipado, a videos nuevos, menciones para miembros, fotos, y actualizaciones de estado, videos exclusivos, para miembros, y transmisiones en vivo, exclusivas, solo para miembros, que esperas, por favor, únete, y te prometo, que no te arrepentirás,